El premio que lo comparto con todas las mujeres, está muy padre que estén haciendo esto, que lo conozcan, el trabajo de la mujer, me encanta, me encanta poder estar aquí con todas. A ver, enséñanos. ¿Cómo te sientes desde que no te ha conocido en una noche tan importante para la mujer? Sí, emocionadísima y como lo dije y lo vuelvo a decir siempre, esto lo comparto con todas las mujeres porque de verdad que las mujeres somos luchonas y nos merecemos esto y mucho más. Sobre todo tú en este momento, ¿cómo te encuentras en esa noche? Bien, bien, bueno, aceptando de que tengo este problema de tiroiditis de Hashimoto y pues tratando de aprender cómo vivir con ello porque es una enfermedad autoinmune que nunca se va a curar, siempre voy a tenerla. Y pues sí, ahorita que me están como nivelando la enfermedad, pues ahorita ya no me siento cansada, ya tengo energía, ¿sabes? Ya soy yo de nuevo, algo que antes yo he estado siempre así como cansada, no tenía fuerzas para nada y gracias a Dios ahora con vitaminas, minerales, probióticos y mucho más, me están nivelando el Hashimoto, que así se llama, es un nombre rarísimo. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Sí, es una enfermedad que te ataca a tu propio cuerpo, es una enfermedad autoinmune que te ataca a tu tiroides, entonces tienes dolores de articulaciones pero extremo, nada te lo baja, el otro día me atacó el pie, ponte que no podía moverlo, no podía caminar, de ahí ponte, te sube de peso o te baja de peso extremo, te da dolores de cabeza, te sientes muy cansada, con fatiga, ya eso ya creo que lo estoy superando, ya gracias a Dios con lo que me están dando para estar bien, ya no siento eso, pero si de vez en cuando tengo dolorcitos de cabeza, o subo de peso o bajo de peso extremo, o sea, eso pasa en esto, pero pues es mejor que si alguna mujer siente algo raro en su cuerpo, que se vaya a checar, yo creo que todo, hombres también. Claro. Oye, ¿cómo se va a hacer el año? ¿Cómo se va a hacer este 2023? ¿Qué proyectos? Estás en novela, ¿no? Estoy ahorita en novela y fíjate que este año hicimos varios proyectos que no han salido, que salen en el 2024, acabo de venir de Tijuana a filmar una película, pronto sabrán de ella, pero sale el otro año también, entonces este año de verdad que con todo, todavía me falta hasta el final del maleficio, solo que me dieron una semanita para lograr hacer esto, y la verdad que estoy muy contenta, cierro trabajando y abro trabajando, entonces me encanta. Yo todavía quiero hacer una pregunta. Oye, ¿cómo ha sido tu sentir o tu...? ¿Cómo ha sido trabajar con Fernando Colón? Todos me están preguntando. Pues mira, mi experiencia ha sido increíble, aprendo de él muchísimo en cada escena, es un señorón de las novelas, entonces es muy disciplinado, siempre está ahí, llega temprano, se saben todos los textos de todos, o sea, de verdad que es de admirar, es de admirar, y lo conozco como compañero. ¿Y tus mejores deseos ahora que va a ser papá? ¿No sabía? ¿Va a ser papá? ¡Ay, pues felicidades, se lo voy a decir! Ya le dieron la noticia en un famoso hospital de Miami. ¡Wow! ¡No sabía! ¿Cómo te sientes? ¿No sabía? ¡Ay, pues qué bueno por él, no? Él creo que en varias entrevistas había dicho que quería ser papá hace mucho tiempo, ¿no? Algo así, y pues qué bueno, qué bueno. Y la bendición que a pesar de su edad va a poder cumplir con este sueño, ¿no? ¡Claro! Y él está joven, ¿no? Él está joven. Está fuerte. Está fuerte. ¡Claro, claro! ¡Claro! Oye, y para Blanca Soto, algún mensaje, algún deseo. O un consejo. Del bebé que viene. No sabía tampoco. Es que no, no sé la vida de él, entonces. Pues felicidades por ella, yo trabajé con ella en Evaluna y pues le deseo lo mejor. Un niño es una bendición. Y que de alguna manera también pasivan esos rumores de la sexualidad de Colón. Eso no, no sé, no te puedo decir porque no lo conozco mucho. Es así un compañero, estamos en el set, grabamos y después pues cada uno se va a su casa. ¡Claro! A mí me gustaría también preguntarte ahora que estamos en la sororidad, ¿cuál es tu pensamiento, tu reacción después de las declaraciones de don Enrique Guzmán? Estas lamentables declaraciones donde pues dijo que le encantaban los chiquitos. ¡Wow! Me, 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 me impacta eso. La verdad no, no sé, nada de eso. He estado como muy perdida, no sé cuándo ha salido. ¿Como mujer qué puedes pensar? Pues, te digo que no, no, no tengo comentarios, pero como mujer defiendo a las mujeres y que salgan a hablar. Y que, y que si tienen algo que decir, tienen que hablar, tienen que alzar la voz. Y que no se tome como un juego, porque la broma con la que él reaccionó a la pregunta podría normalizar un tema tan complejo. Y que, wow, sí, esto no, no es un juego. La mujer vale mucho y yo digo que alcen la voz y tienen algo que decir, ¿no? Me, me tomaste de sorpresa porque no sé nada. Estuve filmando literal en una semana una película, todo mi, mi parte. Entonces, no he visto nada de, de, de chismes, de revés, de nada. Pero voy a, voy a checar, voy a checar, va a ser mi tarea. ¿Qué le dices a estas mujeres que en el mundo también sufren del Hashimoto? Wow, que, bueno, las que no saben y las que saben, ya deben de saber cómo manejarlo. Yo estoy aprendiendo, fue hace tres semanas. Las que no saben. Las que no saben, yo creo que, que se vayan a checar, que se vayan a checar. Que si sienten algo raro en su cuerpo, que si sienten mucho cansancio que no es normal. Una cosa es sentir cansancio después de trabajar y otra cosa es sentir cansancio diario y que no se te vaya, ¿no? Y que hay solución. Hay solución. Hay solución. Esta enfermedad es para toda la vida, pero aprendes a vivir con ella y, y, y aprendes a manejarla y, y el estrés. El estrés es lo que causa esta enfermedad. Entonces, mientras que no estés estresada, que yo sé que todo el mundo nos estresamos por todo, tratar de calmarte, tomar yoga, meditación, eso, eso a mí me ayuda mucho, la meditación, para relajarme y no sentir, que mi cuerpo no piense que estoy estresada. Eso es lo que estamos logrando hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Deja. Y cuando quieras. Muchas gracias, Vero. Que estés muy bien. Chao.